Manuel, ¿verdad? Sí. Siéntate, por favor. ¿No quieres un juguito, un tecito, algo? No, no, de verdad no es necesario. Ya, se quedó dormido. ¿No estás tomando nada? ¿No quieres? ¿Hay bebida o no, Lidia? No, 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 de verdad, no se preocupen. De hecho, yo solamente venía a traerte un regalo. O sea, un regalo que te manda tu mamá. No es mío. De hecho, es para tu hijo, no es para ti. Ay, no, me muero. Qué cosa más linda. Sí, los tejidos ella misma, a crochet, me dijo algo así. Ay, dile que se lo agradezco de corazón. Oye, Manuel, ¿y tú le haces así mandados a todas las presas? Ay, Camila, no seas pesada. No, pero, a ver, Manuel y la mamá se llevan bien. Tienen una relación especial. Sí, se podría decir que tenemos una relación especial. Sí, igual, perdón por el recibimiento que tuvimos, que estamos con una preocupación grande con nuestra hermana chica. Igual la cosa está un poco más controlada, según Rubén. Ay, ojalá. Igual ha sido un día de locos. Por favor, te pido que no le digas nada a mi mamá. Ya no nos queremos preocupar. Obvio, no, sí, no se preocupen. Y miren, no quiero ser impertinente, pero ¿qué le pasó a su hermana? Eh, un tipo trató de secuestrarla y ella no encontró nada mejor que pegarle un disparo para defenderse, en todo caso. Sí, igual, antes nosotros habíamos recibido una foto haciendo ver que ella estaba en peligro, como una amenaza. No sé, en realidad es que está todo fatal. Yo, yo, no sé cómo resistimos en esta casa sin un arsenal de ansiolíticos, ¿o no? Tienen que cuidarse, por favor. Bueno, y cualquier cosa me puede llamar, de verdad, no hay problema. ¿Y cómo, si no tengo tu número de teléfono? Ah, sí, verdad, que idiota. Pero yo, ¿te puedo dar mi número? ¿Ya? Sí, sí. Bueno. Si quieres, permiso. Ya, mira, acá te voy a dejar mi número. Ahí está, Sofía. Listo, estoy agregada. Ya, te voy a mandar ahí un mensajito para que, para que me guarde. Sí, de todas maneras. Ah, se despertó, ahora sí debe tener hambre. Sí, de hecho yo ya voy andando, no quiero seguir interrumpiendo menos la comida de la guapita. Sí, no te preocupes. Bueno, chao, Manuel. Gracias, muchas gracias por el regalo y por venir. Bueno, permiso. Chao, que te voy a venir. Sí. Permiso. Ya. Ay, para tú. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Tienes tanta confiancita con él? ¿Qué confianza? ¿De qué estás hablando, Camila? Evidentemente está derretido por ti. Ay, ¿cómo se te ocurre? ¿De qué estás hablando? ¿Te volviste loca? ¿Qué pasa, Camilita? Mira, mira, Lía, como están las cosas, no me parece que estemos confiando en desconocidos, ni mucho menos que salieron de una cárcel, por favor. No me parece que es lo que más... No me parece que es lo que más... No me parece que es lo que más... Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go! ¡Gracias!